Música Música Que no puede ser, me engañé pensando, hacerme sufrir Lo significado hiciera el movimiento Que me importa lo que has sido, como seas de querido No pregúnto y quién eres, solo te pregúnto si me quieres No se puede por ti, señor Lona Música El que quiere no perdona En Segovia sí se canta a la que olvida un querer Hazte cuenta que me he muerto De mi nombre no te acuerdes Hazte cuenta que me he muerto Que tu traición me ha partido El corazón en el pecho De mi nombre no te acuerdes Hazte cuenta que me he muerto Yo no sé si te querido Yo no sé si te querido Pero sé que no te quiero Que mi cariño es la venta Que se mueve con el viento Yo no sé si te querido Pero sé que no te quiero Un día la quisiera y no puede ser Me quieres ser allí López. López. Gracias por ver el video.